... Bando Municipal... ...para crear un entorno limpio es importante... ...sacar la basura en bolsas de plástico bien cerradas... ...y recomendablemente al anochecer... ...depositarlas dentro del contenedor... ...no abandonar nunca las bolsas en las aceras... ...ni en otras zonas no habilitadas de la vía pública... ...plegar o trocear las cajas de cartón... ...no arrojar basuras en solares, laderas o barrancos... ...se convierten en el alimento de insectos y roedores... ...la calle es la casa de todos... ...por lo que el mismo Bando Municipal recomienda... ...no tirar nada al suelo y utilizar las papeleras... ...no asumir estas responsabilidades sociales... ...pueden llevar a sanciones económicas... ...bando municipal para el cumplimiento de la ordenanza... ...sobre ocupación de la vía pública... ...se ruega a los establecimientos de hostelería... ...la recogida de mesas y sillas... ...tras el cierre de los establecimientos... ...el mantenimiento y decoro de sus fachadas... ...se pide colaboración y participación... ...para mantener el tipismo y la limpieza de la ciudad... ...no cumplir con las recomendaciones anunciadas... ...puede llevar a la retirada de enseres... ...y a la apertura de expediente sancionador... ...innovación de la salud de la ciudad... Comenzamos nuestros servicios informativos, nuestro tarifa de noticias de hoy miércoles y lo hacemos avanzándoles como siempre a nuestros titulares de cabecera algunas de las noticias que destacamos de esta jornada de hoy. Dentro titulares. Ayuntamientos de toda la provincia se han adherido al pacto propuesto por la Diputación para luchar contra la violencia de género. Tarifas, ciudadanos y representantes políticos han proclamado un lema tajante que define al machismo como un acto de terrorismo. La cofradía solicita un reparto equitativo en el estrecho de la cuota del atún sobrante en el norte. Han mantenido una reunión con el alcalde para que el gobierno solicite la mediación de la Junta de Andalucía. El Día de la Discapacidad tendrá gala de celebración en Tarifa con la participación de los usuarios de los centros comarcales de Sansul. Recordarán a toda la comunidad el nuevo y descriptivo lema Si tú quieres, yo puedo. Pues comenzamos. Junto a municipios de toda la provincia, a la misma hora y con idéntico lema, Tarifa ha rechazado hoy la violencia de género. A las 12 de la mañana se han guardado cinco minutos de silencio y se ha dado lectura a un manifiesto común que identifica machismo con violencia y terrorismo. Todo ocurría a las puertas del ayuntamiento local dando respuesta a una convocatoria general lanzada por la Diputación de Cádiz. Ediles de distintos grupos políticos, trabajadores municipales y ciudadanos. Todos portaban el lema, el machismo es violencia, el machismo es terrorismo. Es la imagen de unidad institucional en una jornada repetida al unísono en ayuntamientos de toda la provincia. Diputación de Cádiz y administraciones locales han querido así hacer visible el rechazo a la violencia de género. La violencia contra las mujeres y el sometimiento de estas a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes son una violación de los derechos humanos, entre otros del derecho a la vida, a la libertad, a la salud y a la seguridad, a la protección de condiciones de igualdad. La violencia contra las mujeres constituye un grave problema social que afecta a la ciudadanía en su totalidad. Somos responsables de promover cambios en esta sociedad para conseguir otra más equitativa y justa, donde las mujeres no tengan que sufrir la crueldad de la violencia contra ellas por el simple hecho de haber nacido mujeres. La violencia machista se traduce cada año en un alto número de mujeres asesinadas, mujeres maltratadas, mujeres que suicidan y niñas y niños asesinados o que se quedan sin madre, con una familia rota, con secuelas emocionales difíciles de superar, un entorno destrozado por el dolor. Ante esa dramática situación se hace absolutamente necesaria la reacción unánime de la población, rechazando de manera contundente a los maltratadores, a quienes justifican la violencia de género, a quienes defienden argumentos machistas, a quienes hacen chistes a costa de los estereotipos o roles de género, a quienes no sienten ningún respeto por las mujeres, a quienes insultan, mutilan, humillan y privan de los derechos de la ciudadanía a las mujeres, a quienes se niegan a aceptar a las mujeres como personas diversas y diferentes y provistas de todo derecho humano. El mismo manifiesto se ha leído hoy ante ayuntamientos de toda la provincia. La idea es visibilizar una lacra cuya erradicación es cosa de todos. El machismo es violencia, el machismo es terrorismo. Pero sobre políticas para abordar la violencia de género seguimos hablando. Y es que la teniente de alcalde, Noelia Moya, y la concejala de Asuntos Sociales, Paqui Hidalgo, participaban el pasado 25 de noviembre en la presentación de la aplicación para dispositivos móviles que trata de incrementar la seguridad de colectivos desfavorecidos. Está impulsada por la Diputación de Cádiz bajo el nombre de EPV Dipucádiz, Control de Situaciones de Riesgo. El objetivo es ofrecer una herramienta útil para ayudar a las mujeres que son víctimas de la violencia de género. También a otros colectivos involucrados en la asistencia y atención a las víctimas. En próximas fechas se presentará en la localidad. Buena parte de los boraceros tarifeños que simultanean la captura del besugo con la captura del atún han sido recibidos este mediodía por el alcalde tarifeño Francisco Ruiz en el Salón de Plenos. Preocupados por el reparto en marcha de las cuotas sobrantes en los puertos del norte de España, el sector busca el apoyo institucional para peticiones trasladadas a la Consejería de Pesca. El Ayuntamiento les ha reiterado su compromiso para mediar y amplificar sus peticiones. Pendiente de los trasvases de cuotas sobrantes, a la flota local le preocupa especialmente el destino final de unas 62 toneladas de atún no capturadas en el norte de España. La cofradía de pescadores ya ha iniciado gestiones para que al menos parte considerable de esta cuota sobrante en el norte llegue al estrecho y se reparta de manera equitativa entre los más de 40 barcos que alternan la pesca del voraz con el atún. Para amplificar el alcance de su petición y en definitiva buscar aliados, la flota local explicaba hoy su situación al alcalde tarifeño. Francisco Ruiz les ha brindado la colaboración de una administración que hace suyo los problemas del puerto. El reto es que la cuota sobrante del atún redunde de manera equitativa entre la flota artesanal del estrecho y es que barcos con base en el puerto de Algeciras han optado ya una cesión de cerca de 14.000 kilos. Llevamos una semana, bueno, desde el lunes hablando con la secretaria general de Pesca, con Margarita Pérez, y claro, viendo que el tiempo se pasa porque como estamos viendo en Tarifa hay tiempos que se van y hay un reparto de cuota ahí de 60 toneladas que creemos que si al final el tiempo sigue así y el reparto se hace muy tarde, posiblemente tampoco seamos capaces de pescarlo, por los malos tiempos, me comprende. Por eso hemos intentado que hoy de alguna forma Paco le dé un empujo a las administraciones y ayude un poco a que esto se agilice. Ese es el gran problema, que cuando vayamos a meterle mano al pastelito este que tenemos aquí, supuestamente no vamos a tener nada, porque ya hay gente que está gestionando la poca cuota que el norte nos está traspasando para aquí, para el estrecho, para la pesca artesanal del estrecho. A pesar de que aquí son más barcos, supuestamente. Sí, aquí en Tarifa somos 42 barcos censados y todos están pescando a túnez, bueno. Algunos tienen la pesca ocasional que, claro, en este caso no tendrían derecho. De hecho, también le hemos pedido a Margarita que intente, por favor, de que cuando mande esta cuota, que sea para todo el mundo, que todo el mundo pueda lucrarse de ella. Desde el Gobierno local se ha trasladado ya la situación del sector ante instancias como la Secretaría General de Pesca. El Centro Asansul de Tarifa, tanto su unidad de día como el Centro Ocupacional, lo preparan todo para la gran cita de este viernes, día 2 de diciembre. Celebran el Día de la Discapacidad y lo hacen con un ambicioso programa de actividades sobre el escenario. Los tarifeños recibirán la visita de otros centros de la comarca y para la ocasión han creado un lema especialmente descriptivo de la situación actual de las personas con discapacidad, como es, si tú quieres, yo puedo. Hemos estado hoy en el ensayo y nos invitan a seguirles. La gala del viernes comenzará a las 11 de la mañana. El Centro Ocupacional Viento de Levante y también la unidad de estancia diurna se vuelcan en estos días por hacerlo muy bien el próximo viernes, día 2 de diciembre. ¡Gracias! 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 Este es el ensayo de la gala con la que se celebrará el Día de la Discapacidad. Tarifa se convierte en escenario y en ciudad receptora. Otros centros de Asansul en la comarca estarán aquí durante esta jornada. Es todo un espectáculo que está costando el esfuerzo de casi un mes. Todos se han implicado también familiares. Una parte especialmente interesante es la llamada por un granito de arena. Pero también cuentan con la colaboración de músicos tarifeños como Malamanera, la comparsa de Tarifa y los clarinetes de María Canas y Hugo Carrasco. Queremos darnos a conocer, ya nos conocen todos aquí en Tarifa, pero nunca habíamos hecho una gala para celebrar el viernes, el Día del Discapacitado. Con ello queremos ver que todos tenemos las mismas capacidades. Hemos creado un logo, que lo vais a ver, que llevaremos las camisetas puestas, en el que dice, si tú quieres, yo puedo. Yo creo que con eso entendemos que si la sociedad quiere, ellos también pueden. Poniendo un poco de ayuda entre todos, todos podemos. Y os estamos invitando ese día a que vengáis a conocer la gala que vamos a hacer el viernes de 11 a 1, en el que van a haber actuaciones tanto de los chicos, por parte de los chicos de aquí de Tarifa, del campo de Gibraltar, y con la comunidad. Muchas personas han puesto su granito de arena para que esto pueda salir adelante. Y preguntarle también a Isabel, vosotras más que nadie sabéis y habéis podido comprobar que realmente ellos pueden cuando a la sociedad les ayudan, ¿no? Exacto, exacto. De hecho, nuestra misión con esta gala es que se vea y que la sociedad vea que ellos son capaces de hacer cualquier cosa y que no tenemos por qué ponerle límites ninguno que están capacitados para... También vamos a recordar un poco que esto lo hacen por primera vez, y es un esfuerzo muy grande de ellos, llevan un mes ensayando o más. Hay muchos nervios, mucha ilusión, pero yo creo que con la ayuda de todos va a salir adelante. Y eso, sobre todo, que ellos no se pongan nerviosos, que esto entre todos va a salir para adelante. ¿Vosotros qué parte del espectáculo os gusta más, María? Pues a mí me gustan las cosas que... ¿Tú qué haces? ¿Qué haces tú en el espectáculo? Yo leer el granito de arena, el día de la discapacidad. ¿Y ya lo has repasado todo? ¿Te lo sabes bien? Sí, el fin de semana pasado me leí esto y lecé a entrar a dar zanzo y me lo leo a poquito a poco y tengo que aprender. Claro, y lo vas a tener listo. ¿Y cuál es la participación de Óscar? Que venga la gente de todas partes y que vea la gala, que todo participa y que venga la gente y los padres para que vea que es nuestra gala de a zanzo. ¿Tú te lo estás pasando bien? ¿Te estás divirtiendo? ¿Te parece bonita? Sí, yo ensayo también, hay que aprender. Un esfuerzo día a día también. Pero te estás aprendiendo mucho, ¿no? Sí, sí. El coro Nuestra Señora de la Luz no ha querido faltar a esta cita del viernes. Cuentan entre sus filas con un integrante del centro ocupacional que toca la caja. Esta gala de celebración estará presentada por el locutor de esta casa, José Manuel Ulloa. En la cita habrá representación institucional. El alcalde ya ha confirmado su presencia. Y por cierto, que seguimos en la misma crónica porque el Gobierno local acudió a lo que ha sido la primera gala de los Premios de la Provincia por la Discapacidad Avance 2016. Organizada por el Área de Igualdad y Bienestar de la Diputación de Cádiz, en ella se ha reconocido la meritoria trayectoria de personas que no han querido asumir límites y han podido desarrollarse de manera personal y profesional. Pues bien, en esta cita estuvieron la Teniente de Alcalde, Noelia Moya, y la Edilda Asuntos Sociales, Francisca Hidalgo, a quienes vemos en las imágenes fotográficas. Y seguimos. Las relaciones familiares con el adolescente como motivo para la reflexión y la venta por Internet son las temáticas, las dos temáticas, que abordará Cacetarifa en dos talleres distintos. Se impartirán de manera gratuita el próximo viernes y están abiertos a la participación del público interesado. La adolescencia es una etapa trascendental en la evolución y madurez de la persona. Convivir con un individuo que experimenta cambios fascinantes y a la par dolorosos puede resultar frustrante para padres, madres, tutores y educadores en general. Para dar algunas pautas de cómo afrontar estas situaciones, la Comisión de Apoyo a la Cultura y la Educación, Cacetarifa, propone para el viernes 3 de diciembre un taller abierto a la participación de todos los interesados. El educador Manuel Núñez Moreno, del equipo de tratamiento de la familia de la Diputación de Cádiz, dirigirá una práctica basada en lo experimental. La idea es dar instrumentos para mejorar la relación vital con los adolescentes. Por la palabra adolescencia, ya te digo que atemoriza a parte de los padres, porque se enfrentan a experiencias que, bueno, en principio no estamos preparados. El resultado de haber criado una criatura estupenda, maravillosa, lo descrece desde pequeño y luego una primera empieza a presentar una serie de actitudes y habilidades que a ti no te sorprenden. Entonces, muchas veces no estamos lo suficientemente trabajados por dentro, ¿sabes?, como para establecer las bases o establecer una relación no extraña, pero sí diferente con mi hijo y mi hija, ¿sabes? Entonces, tengo que hacer uso de otros recursos personales que a veces no sé que los tengo o a veces no los tengo integrados dentro de mí. Entonces, el interés es un poco reflexionar en torno a todo esto. Los valores de antes no valen ya actitudes anteriores, hay que crear, hay que co-crear, ¿no?, junto con el chaval o la chavala, cosas nuevas que a ellos las venga bien y que a nosotros nos dejen tranquilos y en paz con nosotros mismos. A través del psicodrama, Manuel Núñez propone reflexión y análisis sobre los roles que se establecen en torno al adolescente. Los hijos, los profesionales, los que quieran, hacemos uso de la idea o del símbolo de la escultura para crear esculturas con nuestra familia o con personas diferentes de nuestra familia que representen el conflicto que se está llevando a cabo dentro de mi familia o dentro del ambiente en el que estoy padeciendo ese conflicto o padeciendo esa inquietud. O sea, a través de la escultura se acervan cómo me relaciono con el otro, se dan información, como no es una información verbal, pero sí es una información que conecta con otras áreas del inconsciente o del subconsciente que me dan otro tipo o me aportan otro tipo de información que transparenta o hace más transparente como yo me relaciono con la gente. La cita es en el Colegio Guzmán el Bueno el viernes 2 de diciembre a las 7 de la tarde con entrada libre para todos los interesados. Con la colaboración del Ayuntamiento hay más propuestas de cacetarifa para el viernes. Es el caso del taller práctico impartido por José Luis Grondona para aprender a vender por Internet. Cómo crear tiendas online a través de determinados programas, aprovechar las opciones del comercio habitual en Amazon o Google, Shopping y optimizar las redes sociales son algunas de las materias. El taller gratuito se impartirá en la Casa de la Cultura a partir de las 6 de la tarde. Informar sobre el último decreto que protege a los trabajadores ante el riesgo de exposiciones a campos electromagnéticos. Ese es ahora el objetivo de la Asociación Ciudadana Tarifa contra el Radar. El colectivo se citó recientemente con el alcalde para solicitar que la nueva normativa tenga reflejo en tarifa y se incorpore en el ámbito de los empleados municipales. También solicitan a Educación que traslade a los centros educativos de la localidad estas nuevas prescripciones. El colectivo de ciudadanos Tarifa contra el Radar continúa con su actividad informativa y se hace eco ahora del Real Decreto 299 del 22 de julio de 2016. Se trata de la última normativa del Gobierno para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores ante el riesgo de exposición a campos electromagnéticos. La norma reconoce el derecho de que el lugar de trabajo esté libre de contaminación de este tipo y hace responsables a los empresarios. En este sentido, Tarifa contra el Radar trasladó al alcalde su solicitud de que las instalaciones municipales queden libres de radiaciones como los sistemas wifi o cualquier otro tipo de emisión radioeléctrica. La asociación también pidió al Gobierno que informase del contenido del nuevo decreto a las empresas ubicadas en el municipio, así como a la Delegación de Educación, para que ésta se dirija a los centros educativos. Colegios e institutos pueden ahora establecer normas en el uso de móviles dentro de las aulas, por ejemplo. Ha sido una conquista laboral y se ha hecho con el apoyo del Gobierno. Los trabajadores de Urtasa, más de 70, ya cuentan con los mismos derechos laborales que los trabajadores municipales, los del Ayuntamiento. Ha sido un proceso largo en el que se han necesitado informes municipales y se han dado pasos graduales hasta conseguir el objetivo planteado por los propios trabajadores de la mano del Sindicato Comisiones Obreras. El anuncio llegaba justamente el lunes, tras la rúbrica del propio alcalde reunido con el Comité de Empresa de Urtasa y con el sindicalista Miguel Alberto Díaz. Hace tan solo unas jornadas que el alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, citaba a la representación de los trabajadores de la empresa pública Urtasa y al resto de representantes políticos de los distintos partidos de la Corporación Municipal junto al Sindicato Mediador. El objetivo era anunciar el final de un largo proceso en el que finalmente ha habido salida técnica para los más de 70 trabajadores de Urtasa. Después de consultas, asambleas y muchas conversaciones, así como del seguimiento de la Inspección de Trabajo y de los servicios técnicos del Ayuntamiento en este proceso largo, el propio alcalde rubricaba así el acuerdo. Los trabajadores de la empresa pública cuentan ya con mejoras sociales sustanciales. A partir de ahora, el convenio laboral que rige a los trabajadores del Ayuntamiento será también el convenio al que se acoja la plantilla de la empresa pública Urtasa. El propio Sindicato Mediador, Comisiones Obreras de la Comarca, con Miguel Alberto Díaz a la cabeza, ha manifestado públicamente el agradecimiento de todo el colectivo y el interés demostrado por el Gobierno. Es un acuerdo que perseguíamos desde hace tiempo, creemos que hemos salido a quitar un poco todas las dificultades y eludir todas las dificultades que teníamos. Yo creo que eso es posible también por un acto de gesto político del alcalde, del equipo de gobierno y de toda la corporación, es decir, todos los grupos políticos han firmado y han avalado este acuerdo. Por lo tanto, es la mejor garantía de que este acuerdo es un acuerdo justo, que hace una equiparación, que realiza una equiparación desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de jornadas laborales, derechos sociales, al fin y al cabo. Y por lo tanto, nosotros valoramos este acuerdo, tanto del Comité de Empresas, los trabajadores, y Comisiones Obreras, que es el sindicato. Y también agradecer la mediación que ha tenido la Inspección de Trabajo, que creo que gracias a ellos también ha posibilitado de que el acuerdo sea posible. No ha dejado de referirse tampoco al acuerdo unánime de toda la corporación, ni a la buena voluntad política del Gobierno. Estamos hablando de una empresa pública que tiene más de 70 trabajadores en los periodos puntas de trabajo y creo que lo que viene a decir es que llevamos razón, llevamos razón, tanto desde comisiones como desde el Comité, cuando reivindicamos una equiparación. Creo, esperemos también que pronto resuelvan los compañeros del Ayuntamiento, por su convenio laboral, tanto los laborales como el acuerdo de los funcionarios. Y bueno, y al final, pues creo que esta voluntad política que hoy se ha manifestado es una garantía de futuro para los trabajadores. Nosotros hemos tenido en contacto desde hace ya bastante tiempo, hemos hecho asamblea con los trabajadores. Hoy mismo, a las 14 horas, pues tenemos otra asamblea para darle cuenta de lo que ha sido el final de este acuerdo y que también, bueno, agradecer a todos los servicios técnicos del Ayuntamiento, de la propia Hurtaza, que también, pues con sus informes han avalado lo que entendíamos que era un hecho de justicia. Comienza ahora una nueva etapa laboral para toda la plantilla de esta empresa municipal. Vamos ahora a por unos anuncios publicitarios. Publicitarios, enseguida estamos de vuelta y continuamos con nuestro Tarifa Noticias. Un año más, Ferretería La Nueva quiere compartir con sus clientes la alegría de la Navidad y por eso regala el día 23 de diciembre un magnífico lote de máquinas. Llévate una papeleta por cada 6 euros de compra y mucha suerte. Esta Navidad te esperamos en Ferretería La Nueva con un amplio surtido en maquinaria, ideal para regalar en estas fechas. Como siempre, disponemos de una gran variedad en droguería, perfumería, electricidad, pinturas, ferretería. Esta Navidad te esperamos en Ferretería La Nueva en calle San Sebastián 21A. ¡Feliz Navidad! Bando Municipal Para crear un entorno limpio es importante sacar la basura en bolsas de plástico bien cerradas y recomendablemente al anochecer. Depositarlas dentro del contenedor. No abandonar nunca las bolsas en las aceras ni en otras zonas no habilitadas de la vía pública. Plegar o trocear las cajas de cartón. No arrojar basuras en solares, laderas o barrancos. Se convierten en el alimento de insectos y roedores. La calle es la casa de todos, por lo que el mismo Bando Municipal recomienda no tirar nada al suelo y utilizar las papeleras. No asumir estas responsabilidades sociales pueden llevar a sanciones económicas. Bando Municipal para el cumplimiento de la ordenanza sobre ocupación de la vía pública. Se ruega a los establecimientos de hostelería la recogida de mesas y sillas tras el cierre de los establecimientos. El mantenimiento y decoro de sus fachadas. Se pide colaboración y participación para mantener el tipismo y la limpieza de la ciudad. No cumplir con las recomendaciones anunciadas puede llevar a la retirada de enseres y a la apertura de expediente sancionador. Carnicería Quisco, desde siempre ofreciéndote la mayor calidad y variedad en productos cárnicos. Elaboración artesanal diaria de hamburguesas y productos elaborados. Amplia selección en carnes de vacuno y amplio surtido en vinos. Somos distribuidores autorizados de carne de retinto de la zona. Te esperamos en Carnicería Quisco. Cada día elaboramos nuestros productos como si los hicieras en casa. Con el sabor y calidad que quieres para ti y los tuyos. Carnicería Quisco, desde siempre ofreciéndote la mejor calidad a los mejores precios. Te esperamos en la calle Mar Adriático, local 8. La vacunación es una medida eficaz para prevenir enfermedades. Si tienes más de 65 años, una enfermedad crónica o estás embarazada, es importante que te vacunes frente a la gripe. Pide cita en tu centro de salud o si eres mayor de 65 años, también puedes llamar a Salud Responde. Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Muebles Moreno. Profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el polígono de La Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564. Problemas en tu edificio o en tu vivienda? Para ayudarte a resolverlos, en Andalucía tenemos un plan. El Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación. La Junta mejora las viviendas andaluzas para hacerlas más habitables y sostenibles, generando empleo y activando la economía. Para dignificar nuestras viviendas, Andalucía tiene un plan. Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía. Es calidez. Es elegancia. Es color. Es comodidad. Es precio. Ya es otoño en Rosa Gabriel. Mira nuestras novedades. Y para facilitarte tus compras, abrimos de lunes a sábado, de 9 y cuarto de la mañana a 2 de la tarde. Y de lunes a viernes, de 5 y 30 a 8 y 30 de la tarde. Porque en Rosa Gabriel, amar es nuestra razón de ser. Te esperamos en el Mercado Central de Abastos. ¿Necesitas una vivienda? Para hacer frente a tu problema, Andalucía tiene un plan. El Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación. La Junta fomenta el alquiler y pone en marcha ayudas para acceder a una vivienda. Para llenar de vida las viviendas de nuestra tierra, Andalucía tiene un plan. Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía. Tarifa Natural. Primer mayorista local de frutas y verduras, especias, huevos, aceites y aceitunas, productos ecológicos, frutos secos y productos naturales de nuestra tierra. Además, con nuestra marca registrada Tarifa Natural, llevamos hasta tu mesa la esencia de lo natural, de lo artesano, de lo hecho a mano, directamente del productor a tu mesa. Porque en Tarifa Natural nos gusta cuidarte. Casa Santiberi. Pioneros en herboristería, alimentos ecológicos, dietéticos y naturales. 33 años de experiencia cuidando tu alimentación nos avalan. Disponemos de servicio de consultas de naturopatía y nuevas terapias naturales. Pide ya tu cita. Tarifa Natural. En el polígono de La Vega, nave 708. Y Casa Santiberi, en Plaza San Martín. Plan personalizado de pago del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria. Domicilia y agrupa el pago de tus impuestos en cómodos plazos. Y olvídate de perder tiempo y esfuerzo en largas esperas. Todos son ventajas, sin cargos ni intereses. Tú puedes elegir el fraccionamiento del pago con plazos variables de entre 4 a 10 cuotas. Además, aquellos contribuyentes que domicilien el pago de sus impuestos municipales se podrán beneficiar de reducciones del 5%. Toda la información y tramitación está disponible en la Oficina de Recaudación Provincial situada en la calzada. Recuerda también que hasta el 30 de diciembre permanecerá abierto el plazo de solicitud de bonificaciones en el impuesto de la basura. Las reducciones previstas del 50% están dirigidas a pensionistas y rentas familiares inferiores a los 970 euros. Los interesados pueden preguntar en la Oficina de Recaudación. Y ya sé que nos quedamos con una entrega más de la serie de espacios grabados en los talleres de la Asociación Aljaranda. En este Detaller en Taller que emitimos hoy conocemos al detalle el encaje de bolillos, una labor que exige concentración y manos diestras. No se lo pierdan, sigan con nosotros porque tras Aljaranda tendremos más información general. No se lo pierdan, sigan con nosotros. No se lo pierdan, sigan con nosotros. Que se imparten aquí y bueno, con la ayuda de Eva, que la tenemos aquí a la izquierda y a mi derecha, que es Arus María, vamos a intentar que ellas nos expliquen en la noche de hoy, que nos expliquen qué es eso del encaje de bolillos. Porque yo, de verdad, que yo es que no tenía ni idea hasta que aparecieron ellas, las de Aljaranda, yo decía, oye, yo encaje de bolillos para venir para acá, para estar aquí, oye, en el caje de bolillos, y yo no sabía que era eso. Ahora sí, más o menos sé lo que es y es una técnica, me imagino Eva, una técnica muy antigua, pero cuéntanos un poquito, a ver, en qué consiste, qué es lo que se utiliza. Esta labor se utiliza hilo, los bolillos y el mundillo para trabajarlo. Se utiliza un dibujo, unas plantillas para poder sacar el dibujo y se sacan ya de ahí los encajes. El resultado son los encajes. Los encajes. Vale. Y todas esas partes del mundillo, los bolillos, todo esto lo vamos a ir viendo, ¿vale? Lo vamos a ir viendo detalladamente para que ustedes sepan exactamente cómo se llama cada pieza. Bueno, aquí tenemos a Eva, que nos ha contado un poquito, y también tenemos a Luz María, que es más joven que Eva. Luz María, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Ella en este mundo del bolillo. Yo es que me ha encantado siempre, siempre me ha encantado. Y como no sabía quién lo daba, cuando yo encontré que Carmen Sevilla lo daba, pues entonces me apunté a un grupo de Jaranda. Y desde entonces estoy. Y empecé por alumna y ahora soy monitore. ¿Pero esto lo hacías tú a lo mejor de pequeña? No, no. Yo veía personas mayores que lo hacían. Y mi madre me decía, eso aquí te va a enseñar a ti, pero eso ya no lo enseña. Y yo lo quitas. Y cuando me entregué, que había aquí en caja de bolillos, allí que fui yo. Y mira que parece difícil, debe serlo, debe ser difícil. Los primeros pasos son difíciles, pero vamos, tampoco. Tú cogiéndole el tranquillo a los dibujos, el dibujo te lo va diciendo todo. Bueno, y Eva, vemos que el taller está repleto hoy. O sea, que es una técnica que gusta, ¿no? Sí, gusta mucho el encaje de bolillos, muy bonito. Y no solo entre los mayores, que también hay gente joven. Sí, se están apuntando mucha gente más joven. Le está entusiasmando lo que es el trabajo y la elaboración de los encajes. La verdad es que es muy bonito. Bueno, digo yo gente joven, es que Eva es muy joven. Y Eva, que está en la asociación Aljaranda de hace ya algunos años. Un montón de años, llevo ya. Llevo más de diez años. Más de diez años. Me imagino que tú tocas un poquito de todo, ¿no? Solo el encaje de bolillos. Yo toco un poquito de todo. Sí. Y lo que más te gusta de todas las labores que hace... El encaje de bolillos. Es lo que más me gusta. Y aquí Carmen Sevilla, que ha sido la pionera en enseñarnos, que sin ella nosotras no estaríamos aquí. Gracias a ella, el encaje de bolillos es una labor de las más bonitas que se hacen. Y que se ha recuperado, tenemos que decir, gracias a ella, ¿verdad? Y estaba perdida. Y además que te detiene, te relaja. Yo estoy encantada. Yo no me acuesto todas las noches sin hacer bolillos. Y Luz María, ¿es una labor cara de practicación? No, no, cara no es. Se desperdicia hilo, eso sí. Pero que no es tan caro. Lo que es la cartulina y el hilo, que un ovillo de hilo tiene tú pases un montón de metros. Y si lo mismo se hacen pañuelos, que se hacen abanicos, se hacen rosarios. ¿Eso te iba a decir? Digo, ¿qué se hace con los encajes? Se pueden hacer infinidad de cosas, ¿no? De todo se puede hacer, de todo, de todo, de todo. Cuando nosotros empezamos las cosas estaban más difíciles porque se cerraban, pero ya como va evolucionando, se cierra de otra forma. No hay que apuntar tantos cabos como antes, pero vamos. Muy bien, bueno, pues yo estoy aquí encantada porque está, mira Eva, que se me va para allá. Y Luz María, que la tenga que pegar. Porque estaban las dos un poquillo asustadas al principio, pero no pasa nada porque aquí estaban otras amigas, ¿verdad, Luz María? Claro que sí, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y entonces ya sabemos nosotros eso del encaje de bolillos más o menos qué es lo que puede ser. Pero ahora queremos verlo, queremos ver lo que nos explique exactamente en qué consiste esta técnica, cuáles son esas piezas fundamentales que sirven para realizar este encaje. Y luego, hombre, meternos ya de lleno ahí en torbullicio todas las muchachas que están ahí atrás y hablar con algunas de ellas a ver qué es lo que nos cuentan. ¡Gracias! 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 Sí, soy presumida. Mira, yo vengo hoy pintada, vengo del informativo, digo pintadita, yo no me quito el maquillaje. Elvira, muchas gracias. Lleva Elvira 17 años en los talleres de Aljaranda. Desde que empezaron. Desde que empezaron con Carmen. Carmen en Sevilla, que fue la que inició esto. Y resulta que 17 años sin faltar ella un día viniendo a las clases, pero siempre con el bolillo. Sí, siempre el bolillo y este año. Pero ya el año pasado yo he hecho pocos años. Es que como no estoy aquí, pues no me da tiempo a hacer, vamos a venir. Y entonces pues este año me matriculé y ahora es cuando he empezado el pañuelo, el sexto pañuelo ya que hago para mi nieta, porque como son seis, lo hacen para la comunión. Ahí está, porque son seis nietas. Ha hecho cinco pañuelos ya de regalo para la comunión de ella y ahora este es el sexto y ahí estamos ya empezando. Porque he podido venir desde que empecé el curso, me matriculé, como te digo, y no he vuelto a venir. Y vine el lunes pasado, empecé esto y hoy. Elvira, ¿usted puede hablar y hacer el bolillo a la vez? Yo sí. Qué difícil, ¿no? Hombre, ya. No me voy a ir después de tantos años. Ya, pero me había cogido. Claro, la hemos pillado porque a nosotros nos gusta pillar a la gente. Si no pillamos a la gente ya esto no es lo mismo. A mí me gusta llegar, mira, mira, mira cómo lo mueve. Y estos son hilos normales. Sí, este es de bolillo, para bolillo y cada cosa tiene su número para hacerlo. Por ejemplo, las flores hacemos con el 12, los billitos del 12 y esto ya es, cada cosa tiene su hilo. Esto es un misterio, ¿eh? ¿Usted lo ha hecho, lo ha practicado desde chica o no? Habéis grabado otras veces, lo mío no, allí en el taller, un abanico grande de un año, ese estaba allí. Así que, pues nada. ¿Qué le digo yo, Elvira, si esto usted lo ha practicado cuando era más pequeña? De pequeña me hice, pero un poquito, vamos, hacía lo que nos ponían entonces las madres, unos pequeñitos que entonces se ponían en ciertas cosas. Pero chiquitos, yo hacía cosas grandes hasta que Carmen no vino, no... y digo, bendita la hora que conocí a Carmen. Porque también una hecha aquí el ratito, está distraída, habla con, me imagino que ya amigas, ¿no?, después de tanto tiempo. Después se va a algún sitio o lo que sea y ya. También quedáis, ¿no? También quedáis para el cafecito, ¿no? Bueno, sí, vamos a una cena. Qué divertido. Bueno, pues nada, Elvira, la dejamos que siga ahí liado con este precioso pañuelo. Muchas gracias por atendernos y que siga usted aquí muchos años. Vale, gracias. Y así tan guapa. Ya este, ya empezaré abanico y cosa otra vez. Esto de momento regalo para la comunión. Nosotros seguimos aquí en los talleres de Aljaranda y vamos a ver, a ver, a ver, bueno, alguien ahí por ahí que ya le he echado yo el ojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo es que de verdad no quiero interrumpir mucho, por eso me he puesto aquí yo, aquí detrás, escondía, sin querer molestar, ¿verdad? Mientras que ellas van haciendo sus bolillos, Luisa, que la tengo a mi izquierda y aquí tengo a Chani, que están súper concentradas en esto que están haciendo. Y me ha sorprendido Luisa, bueno, igual Chani, ¿no? Que están haciendo el encaje con dos colores, ¿verdad? Luisa, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, para hacerle una puntillita, que tenga otra gracia, esto es una liga. ¿Un qué? Una liga, para una despedida de soltera. Pero Luisa, lo que yo digo, Luisa, que luego le metemos un lacito ahí entre medio, ¿no? Entre medio pues lleva un lacito y un elástico. Qué bien nos lo, Luisa, qué bien nos lo pasamos aquí en Aljaranda. Ah, verdad, estupendamente, además yo me lo paso de bomba. Porque aquí uno se distrae, si alguno tiene alguna pena, pues allá va. Ay, yo las penas las dejo en mi casa. Ahí está, y aquí no se traen penas ninguna. Nada más que las ganas de hacer... Hacer bolillos y ya está. Y de charlar. Y después ir a tomar un cafelito en lo de Amarilla y charlar y ya está, nos contamos nuestras cosas. Hombre, esto que quiera, que no es una distracción, claro que sí. Claro, y vete ya. Bueno, ya me voy, ya me voy porque Luisa no me quiere. Mira que yo me he venido en flecha para ella. Yo te quiero mucho. Incluso, yo conozco mucho a tu madre y todo, pero ahora mismo me pone nerviosa. Ahora mismo le ponemos nerviosa, porque yo cuando llego con el micro, ¿verdad, Shani, me teme? Yo me pongo muy nerviosa. Claro, pero mira, Shani, por ejemplo, que ya lleva también muchos años aquí en Aljaranda, ¿sí me puede decir cómo se llama cada pieza de...? Este es un mundillo. ¿Mundillo? Un mundillo. Este es el cajón. Cajón. ¿Y los palitos? Son bolillos. ¿Son los bolillos? Los bolillos. ¿Y luego el hilo? El hilo, los alfileres, de varias, varias cosas. Hay varios bolillos, hay unos redondos, una pandereta. Es que según para lo que se vaya haciendo se van... Shani, este bolillo que tú estás haciendo o este mundillo, digámoslo así, que es como se llama, ¿es antiguo? No, no, te tiene años nada más, los años que yo llevo aquí, nada más. Pero digamos que es hecho por ti o...? No, esto me lo ha hecho un carpintero y esto sí, es hecho por mí, es una almohada y después te forra. O sea que cada uno puede agenciarse y hacerse... Sí, 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 esto el cajón te lo hace un carpintero o tú misma y esto lo hace una, esto es una almohada y va forrada. Shani, qué bonito esto para, no sé, una toalla. No, eso es para... una flor de gitana para mi nieta. Ah, una flor de gitana. ¿Ya preparando la feria? No, que no se lo ha hecho usted, yo te lo he hecho para que viene. Bueno, Shani, no te molesto más, ha sido un placer hablar contigo, igual que con Luisa. Gracias. Y que sigáis así muchos años, que os veamos por aquí. Vale, ustedes. Vamos a seguir, vamos a seguir por aquí. Y cuando he entrado aquí en la sala del Jaranda, en el taller y he visto al amigo Francisco, me he dicho, digo, pero si es que Francisco de verdad, Francisco le mete mano a todo, a él le gusta todo. Yo no sé en cuántas actividades está él inmerso, pero en unas cuantas, ¿no, Francisco? Sí, en unas cuantas. A ver, dime en cuantas. Yo estoy aquí en el Encaje de Bolillo, estoy en el Coro Rociero Son de Luz, estoy en la Cora de Tarifa, estoy en el curso de Infirmática y estoy en la piscina también. Está en todo, está en todo, ¿en qué no está? Y también en el Encaje de Bolillo, que yo no sé, Francisco, de dónde le viene la afición, por qué conoció él este taller, si es que ya tú estabas antes en los talleres de la Jaranda y probaste esto, o cómo fue, cómo fue, cómo, cuándo viniste aquí. Yo vine aquí, haciendo por manualidades, fue un miércoles, un miércoles, y ya el martes, que era bordado, empecé por el bordado, hice un mantel muy bonito para una etapa, para que tomé una serie, y ya desde ahí me metí aquí en el Encaje de Bolillo. Mi compañera Carmen Sevilla me echó este mundillo, y ya después me hice el cajón, que es este. ¿El mundillo lo has hecho? ¿Quién te ha hecho el mundillo? El mundillo me hizo Carmen Sevilla. Carmen Sevilla, ¿y el cajón? El cajón José Castro. Y luego ya, lo que son los bolillos, ¿eso se compran o lo compraste o cómo? Yo el bolillo lo compré, un poquito a poco, lo de mesería de Shari. Muy bien, porque luego estás haciendo este encaje con un hilo plateado. Plateado. Pero por algo especial, Francisco, ¿para qué lo quieres? Este hilo es muy especial, es para mi madre, que le voy a hacer una flor, para ella. Anda, ¿y ella lo sabe? Ella sí, la sabe ella. Ah, porque digo, si no le vamos a chafar la sorpresa. No, no, ella lo sabe, pues va a estar encantada con esa flor, seguro, ¿eh, Francisco? Y también voy a hacer otra misma flor, pero de color rosa. Y ya después, con estas dos flores, voy a hacer un rosario para mi tía Lucirroca. Ajá, muy bien. También. Ahí está. Estarán ellas locas de contentas contigo, ¿eh? Porque tú le haces las cositas para ellas. Muy bien. Bueno, pues Francisco, muchas gracias. Sigue ahí al lío. Sabemos que está aquí la profe Eva pendiente de ti. Te enseña bien, ¿verdad? Sí. Ella es mi profesora. Y Pepe también me ha ayudado. También. Claro. Y a Yaya también me ha ayudado un poquillo. También Pepe, que está ahí, mi compañera también. ¿Quiénes son? ¿Yaya quién es? ¿La que se está riendo? Está riéndose. Claro, se está riendo ella, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, Francisco. Y a ti no te preguntamos nada, ¿vale, corazón? No, de verdad, que no te voy a preguntar. No, no, no. Pues a ella no le preguntamos porque me ha dicho, no me pregunte. Entonces yo nada más que quiero que a ustedes le vean la carita y lo que está haciendo que es divino. Y ahora pues seguimos buscando más protagonistas de este taller. Y antes de despedir nuestro espacio de hoy, vamos a hablar con Paqui, que está aquí súper concentrada con este cojín. Que ya aquí vemos que el utensilio es otro, ¿no? Esto es un cojín, no es un... ¿Cómo se llamaba, Francisco? Ah, una pandereta. No, una pandereta. Esto es una... Si no me he equivocado yo, no me vayas a... Una pandereta. Que no es un mundillo. No, esto es otra parte, otra cosa. Otra cosa, otra historia, vale. Pues entonces ella... Lleva una tris para poderlo poner aquí en lo alto, pero para mí es más cómodo... Es más fácil. Para mí es más cómodo. Vale. Entonces Paqui, que está tocando la pandereta... La pandereta. Y haciendo encaje de bolillo. Pues a ver, Paqui, cuéntanos. Porque tú en la asociación Aljaranda llevas ya algún tiempo, ¿no? Sí, yo llevo ya bastante tiempo, empecé porque mi madre siempre lo hacía y entonces empecé con ella y ya después pues estaba retomando cosas que ella tenía, por ejemplo, este abanico, lo tenía ella para hacerlo y lo quiero terminar yo. Con honor a ella, terminar ese abanico. El abanico y lo que tenga por allí, todo lo estoy... Me he quedado yo con todas las cosas ahora mismo y tengo yo los preparativos para poder hacer mis trabajitos. Y terminarlos, muy bien. Bueno, pues ¿y a quién se lo vamos a regalar o tienes pensado a ver? Ah, yo lo quiero hacer en blanco a ver si se me caza cuando se me caza alguno. Porque como esto lleva su tiempo, pues tenerlo guardado por lo menos. Eso, tiempo tiene, tiempo tiene que los niños son jóvenes todavía. No, no, que tarden todavía, pero bueno, ya lo tengo... Porque si tengo que empezarlo en... No, esto lleva su tiempo. Bueno, ¿esto es en verano o no? Porque verano es la playa. Verano la playa. Esto es de invierno. Esto es de invierno. En invierno unas cosas y en verano otras. En verano la playa y... La playita que no nos la quiten nadie. Está feo que yo lo diga, pero Paqui, lo tengo que decir. Es que estaba diciendo al compañero Pepe que parecía el babero de un pollo. Sí, lo único le faltaba ya. Que tú le pusieras los pollos baberos. Baberos. O si no se los pongo a mi marido. También, también al pollero. Le hago un gorrito. Bueno, Paqui, encantada de verte y que sigas disfrutando con esta técnica tan divertida. La verdad que me relaja mucho. Ah, pues tú pedo. Pues eso es bueno. Eso es bueno. Bueno, y aquí en compañía de todas, pues ya ves. Claro que sí. Claro que nos reímos un montón. Llevo yo aquí un ratito y estoy ya harta de reírme. Bueno, pues nada, seguimos aquí en el taller Aljaranda. Bueno, y Fernanda nos lleva la L de novata, pero es novatilla, es novatilla porque ha empezado hace muy poquito. Bueno, cuando empezó el curso ahora en octubre, Fernanda, buenas noches. Muy buenas. Bueno, pues nosotros queríamos conocer también de primera mano, a ver qué nos cuenta ella, que acaba de entrar en el curso, que acaba de empezar a manejarse con el bolillo. Pues cuéntame tu experiencia, Fernanda, con esa técnica. Buenas noches de nuevo. Pues yo empecé en octubre. Llevaba mucho tiempo pendiente de apuntarme a los talleres, pero con el trabajo y todo, y ahora que estoy jubilada, pues mira, me sobra tiempo. Porque antes hacía todo, el trabajo, la casa, la comida, todo, y ya hacía cositas extras, piscina y todo. Pues digo, pues mira, como me sobra tiempo, pues voy a apuntarme. Y de hecho me he apuntado, hay varios talleres, yo solo vengo al de bolillos y encantada aquí aprendiendo. Bueno, cuesta un poquito, pero vamos, siempre hay, este año hay tres monitoras que nos enseñan y cuando no es una es otra, nos explica la que esté disponible, pues nos explica lo de eso. Pero, ¿qué es lo que te atrajo a ti del bolillo? No sé, su dificultad o... No, me gusta, me gusta, por ejemplo, me gusta una sábana, lo que pasa que es difícil luego de planchar y almidonar y todo, un entre dos, un... me gusta. Lo abanico, no sé, me relajo, bueno, relajarse tanto como relajarse, hay veces que te pones nerviosa cuando no llega, pero luego, cuando vas viendo tu trabajo y la satisfacción, me gusta mucho. ¿Porque Fernanda se lleva el trabajo a casa o no? ¿O solo lo haces aquí cuando vienes? ¿O haces algo en casa? Me lo llevo, me lo llevo, bueno, me lo llevo, pero al principio otro dibujo que hice me resultaba más fácil y lo traía hecho. Y a este me lo he llevado, pero me he equivocado y he tenido que desbaratarlo. Así que, bueno, y así se aprende, ¿no? Desbarata, vuelve a hacer y así. Y sí, me lo llevo, pero a veces me confundo. Bueno, pues aquí dejamos a Fernanda y a todas sus compañeras haciendo el encaje de bolillo, que es lo que ha tocado hoy en nuestra televisión, en este de taller en taller. Fernanda, muchísimas gracias. A vosotras. Y ya vendremos otro día cuando tenga tú ya hecho, yo que sé, una corcha o... No, queda todavía para que yo haga algo. Pero el principal es que disfrutamos aquí, nos distraemos, ¿no? Sí, sí, con las compañeras, sí, sí. Luego tomamos nuestro cafelito o antes o después, sí. Eso me han dicho, eso me han dicho. Sí, 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 cafelito, algunas veces, bueno, tarta, Carmen Sevilla trae algo o alguna, sí. Bueno, pues me encanta que seáis un grupo así de bueno y que disfrutéis mucho. Pues lo dicho, nosotros despedimos nuestro de taller en taller de hoy. Volveremos la semana que viene. Y desde los talleres Aljaranda nos vamos ya a la pizarra informativa para conocer el tiempo previsto para las próximas horas. Por cierto, que continuarán las lluvias, aunque con mucha menos intensidad. Lo que sí cambia es la fuerza del viento que aminora notablemente. Lo vemos todo en nuestra pizarra informativa. ¡Gracias! ¡Gracias! Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Mejora mañana jueves la situación en el Estrecho, al menos en lo referido a la intensidad del viento. Predominarán los vientos del este moderado con rachas máximas de 20 kilómetros por hora. Persiste, no obstante, en los intervalos nubosos con posibilidad de llovizna. Les ofrecemos ahora el horario de las mareas, el número premiado en el cupón de la ONCE y la farmacia de guardia. ¡Gracias! ¡Gracias! Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Y de vuelta atrás nuestra pizarra, la instantánea de hoy que nos llega a modo de catálogo. Un interesante muestrario de nubes que, por cierto, no abandonan el estrecho y que nos dejan un paisaje como este. Por cierto, la instantánea de hoy es de Antonio Manuel Ruiz Jiménez. Muchas gracias a Antonio y a todos ustedes, como siempre, les seguimos invitando a que manden su instantánea a nuestra televisión, a nuestro correo electrónico. Ahora, nuestro repaso a titulares. Ayuntamientos de toda la provincia se han adherido al pacto propuesto por la Diputación para luchar contra la violencia de género. Tarifas, ciudadanos y representantes políticos han proclamado un lema tajante que define al machismo como un acto de terrorismo. La cofradía solicita un reparto equitativo en el estrecho de la cuota del atún sobrante en el norte. Han mantenido una reunión con el alcalde para que el gobierno solicite la mediación de la Junta de Andalucía. El Día de la Discapacidad tendrá gala de celebración en tarifa con la participación de los usuarios de los centros comarcales de Sanzul. Recordarán a toda la comunidad el nuevo y descriptivo lema, Si tú quieres, yo puedo. No se vayan todavía porque antes de despedir nuestro Tarifa Noticias de hoy, aquí tienen, ya se lo habíamos anunciado, porque seguimos en Tarifa Noticias y con la emisión de otra entrega más de las propuestas gastronómicas de esta ruta del ibérico que llega muy pronto. Vamos a poder disfrutar contemplando las ricas recetas de migas ibéricas, tostas de secreto ibérico con reacción de vino tinto, un sugerente helado de ibérico, un solomillo con salsa de kaki y granada, carrillera a la miel, medallón de ibérico a lo porto y calabaza y el brasero ibérico. En definitiva, siete propuestas para elegir o para disfrutarlas todas. Recuerden que durante la ruta tendrán el mapa de localización con las distintas zonas establecidas y las direcciones exactas de cada establecimiento participante. Nos quedamos con nuestra ruta del ibérico y despedimos nuestro informativo de hoy, o por lo menos nosotros nos despedimos. Volvemos a estar con todos ustedes mañana a partir de las 9 y 30 de la noche y ya será en compañía de José Manuel Ulloa. Un beso fuerte, sean felices, hasta pronto. Adiós. ¡Gracias! La tapa del Cuatro Vientos de este año son unas migas con sobrasada ibérica, unas rodajitas de carpaccio de uva para darle un toque dulce y un huevo frito de codorniz con un poquito de panceta, que creo que es lo adecuado para una buena ruta ibérica y le damos un toque distinto también. Ya está, espero que vengáis a probarlo porque esto está que te cagas, ¿verdad? Bueno, este año es el primer año que participamos en la ruta del ibérico y cervecería la espuma participa con una tosta, tosta de secreto ibérico con pan macho, cebollita caramelizada, un trocito de secreto ibérico a la plancha, acabamos con un pimientito frito y decoramos con reducción de vino tinto. La tosta, pues, la tosta de secreto, la espuma se llama, sencillito, pero espero que os guste mucho. ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas tardes, estamos aquí en el restaurante Lola Mora, en el Paseo de la Alameda. Mi nombre es Jimena y les quiero presentar nuestra etapa de la ruta del ibérico 2016. Este año hemos elaborado un estofado de lagarto ibérico con setas de temporadas y verduras. Y hemos rellenado el cucurucho que está hecho de pan con colorante rojo, lo hemos hecho nosotros, uno por uno. Y el relleno es el estofado, un estofado muy rico, con toques de especias, dulce, un poquito picante. Vamos, un estofado rico en sabor. Y después, lo que sería la strachatela del helado, es un puré de patata trufado con un crispy de cerdo ibérico. Todo esto lo podréis degustar en el restaurante Lola Mora, el fin de semana de la ruta. Os esperamos por aquí, espero que os guste, que os animéis. Y aquí estaremos, esperándoos a todos. Muchas gracias. ¡Gracias! Hola, soy Luciano, de la Trattoria. Por el tercer año consecutivo participamos a la ruta del Ibérico. Este año hemos decidido presentar un solo miglio, cocido a baja temperatura, con una salsa de kaki y granada. Hemos decidido aplicar una cocción distinta, que hemos introducido este año por la primera vez, al 3-4 plato nuevo de la carta, la verdad con éxito. Se trata de una cocción a baja temperatura, ¿en qué sentido? La carne se envasa en el vacío y se coce por un tiempo prolongado, a temperatura mucho más baja que la clásica de una carne que se puede hacer a la plancha o al horno. Normalmente nosotros cocemos entre los 58 y los 62 grados. Realmente la carne en esta manera preserva su jugosidad, se vuelve mucho más tierna y sobre todo lo que son los aromas, los sabores de la carne se guardan en manera seguramente superior respecto a lo que es la cocción tradicional. El solo miglio, en el momento en que la tapa se presenta, será pasado rápidamente a la plancha, después de haberlo envuelto en una loncha de panceta affumicada, que traemos directamente de Sauris, que es una mejor calidad de las Alpes italianas, y acompañado con una salsa de kaki y granada. Con su jugo reducido con un poquito de Pedro Jiménez, y una ramita de romero, que recuerda también la hierba aromática que va en la salsa del kaki. Nada más. Esperemos que os guste, y suerte a todos los participantes, y que vaya todo bien para la ruta. Saludos. 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 Hola, buenas tardes, nos encontramos en el restaurante Alameda... ...y os vamos a presentar la ruta de la tapa... ...es una base de carrillada de cerdo a la mostaza con miel y pasas... ...y de menestra tenemos una ensaladita de zanahoria... ...con frutos secos, hierbabuena y otro poquito de miel. ¡Gracias por ver el video! Hola, buenas tardes, estamos aquí en Friduría de la Almena... ...vengo a presentar la tapa del ibérico... ...la tapa consiste en unos medallones de solomillo... ...fritos con vino porto... ...y un toquecito de calabaza frita. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Bueno, buenas noches, aquí estamos aquí para presentar la tapa del pasillo... ...que este año se llama bracero ibérico... ...y bueno, consiste en unos trozos de solomillo... ...que van rebosados con una tempura negra a base de tinta de calamar... ...y luego lleva también un puré de patata como base... ...una ceniza de patata simulando las esquilas del carbón también... ...y unas batatas fritas... ...que simula lo que es la llama... ...y luego, bueno, lleva un pequeño toque ese... ...bueno, secreto iba a decir, un pequeño toque... ...que le lleva un poco de aroma de humo... ...un poco de humo en polvo... ...que le da un poco de aroma al carbón que quiero representar. ¡Gracias!